Estamos en la parte 12, que dije un corte, pero de la nada se cortó, se los juro. Como el día que estaba haciendo el titán Spikerman, pintando al 2.0, sí. Bueno, acá ya hice la estrellita, la estrella estrella. Y acá es algo fácil, acá lo vamos a rellenar de, o no, bueno, solo le ponemos una pequeña capa de este, pero primero lo vamos a hundir y le ponemos negro. Así simulando como lo que hay, tapando el interior. Ajá, bueno, esto es fácil, así que cortecito, ya no, ya no la parte 13, ajá. Ay, no, se cayó, bueno. Acá está ya la cajita, la cajita, sí, acá sería algo así. Y sí, acá está ya la cajita, la cajita. Solo nos soltaría la parte de abajo, las piernas y los brazos. La cabeza, ¿dónde la dejé? Ya, nada, acá está. Uf, pero la pregunta es, ¿cómo vamos a hacer esos aros? Ah, espérense. Espero que tengan esto en sus casitas. Como que son estas redes. Riedes de así de metalito y espero que soporten la cabeza. Voy a buscar si tengo alguna que otra cortada, ya para saltarnos la parte de cortar. Espero que tenga una cortada. No, no tengo. Bueno, creo que con la tijera puedo. Así que, ¿dónde dejé mi tijera? Pense. Denme cinco segundos. Y listo, encontré la tijera. Ok, a ver. Dime que se puede cortar con esto. ¡Ey! Ahí está. ¿Dónde cayó? Ya lo perdí, no. No, no me digas que lo he perdido. No lo veo. Es muy dergado. Acá está. Ok, acá está. Ahí se nota. Ok, ahora. Lo que vamos a hacer es... Un poco más le tengo que cortar. Y... Y... Ay, dime que cae. Ay, no puedo. Ahí está. Ay, no sé. ¿Qué tal? Y agarra la otra parte que cayó como cubra. Bueno, no la veo. Después la busco. Bueno, hago así. Y ahora, agarramos rojito y lo vamos a cubrir. Lo cubrimos. Y lo cubrimos. Bueno, corté hasta que lo cubrimos. Y listo. Ya tengo esto. Lo que haría es... Unirlo con la cabeza. Y no, pues... Esperen, si necesito un poquito más de rojo. Y así no. Ahora que me acuerdo, tenemos que hacer otro paso. Por fin le voy a dar algo útil. Que en el anterior video se los mostré. Esto. Lo que voy a hacer es rodearlo. Haciendo como si fuera un resorte. Ahora lo voy a rodear. Aunque está un poco duro. Pero todo se puede. Lo rodeo, lo rodeo, lo rodeo, lo rodeo, lo rodeo. Y se fue un poco la plastilina. No puede ser bueno. Ay, no. Lo que voy a hacer es quitarle la plastilina. Que esté descubierto de nuevo. Le voy a dar vuelta. A ver. Algo acá. Acá. Ahí. 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 Esperen. Se voy a buscar un alicate. A ver si tengo. Dime que tengo. Cuavo. ¿Lo tengo? No tengo. Ahí. ¿Dónde puchan los alicates? Ay, no, no. Bueno, ya fue. Bueno, lo fue cuando ya pude hacer como forma de resorte. Bueno, no pude pintarlo de rojo. Pero no importa. La cosa es que esté bonito. Ok. Se acaba de salir. Y lo vuelvo a poner. Ya iba. El buxibú. El buxibú. El mismísimo buxibú. Y nos falta demasiado. Ahora hacemos dos cuadraditos. O de frente un rectángulo. Y esto sería. Bueno, dos rectángulos. Para los brazos. Pero no va a ser rectángulo. Rectángulo. Lo vamos a cortar a la mitad. Más o menos ahí. Bueno, yo ya lo estoy haciendo. Y ahí tengo. El primer. A ver. Traigo acá la cabeza. Acá. Y. Ahí. Así. Y hacemos lo mismo en el otro lado. Lo mismo. No vayan a cambiar nada. Ok. Dos. Un rectángulo. Y. El cuadrado. Ahí. Ahí. Y ya. Agarro la regla. Y lo corto. A la mitad. Y ya. Listo. Y. Así. Así. Ahora. Acá le vamos a poner. Dos. Un cuadrado. Así. En cada lado. Un cuadradito negro. Como para. Para que no se vea celeste. Digamos que es el interior. O la parte de arriba. Donde está la cabeza. Hicimos lo mismo. Ok. A ver. Corto. Obligatoriamente tiene que ser cuadrado. O la parte de arriba. Porque si no. No se va a ver chido. Ahora. Acá. Lo hago así. Y. Lo hago. Así. Y. Ahora. Le vuelvo a poner esto. Así Ahí Me voy a quitar la parte de arriba Ahora sí Ahí Y lo mismo en el otro lado A ver Se cayó Esto Ok Cuadrado Igual Que se cayó Ahí no No hay niña Oye estoy muerto No Estoy muerto Estoy enfermo Esto acá Listo Así Miren Ya Ahora Muy bien Ahora Tenemos que hacer lo mismo Con esto Ya saben Ya saben que Ya no lo hagan así Como Este Ay Ahí no me acuerdo Su nombre Bueno Sí Ya no lo hagan así Háganlo así De frente Ok Ok Pero espérenme Voy a Ver de nuevo La imagen De boxy Bueno ¿Cómo les Explico? Explico Ya Así Ya Están las dos manos Ya está No Se cayó Pero Este Que le puse No No Resiste Tanto Es lo Malo Ok A ver Ok Así Ay Acá arriba Ya Pues Ya sabe Que iría Ok Cortamos Dos Y Hacemos Nomás La Que serían Las Piernas Las patas Y a ver Dónde está El inicio Acá Ya Ahora corto Dos largos Sí Unas Dos largas Ok Ahorita Acá cayó Y ahora Otra Otra Para La segunda Ok Ahí Dónde está El inicio De que lo pierda Ok Acá Bueno Bueno No sé Si Es A ver No veo Bueno Ya será Esto Al menos Por ahí Corte 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 No 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 es Ah no Si es Que suerte Ok Le quito Iba a decir Todo Pero no Pues Todo Y ahora Acá Y Tendríamos Que hacer Las piernitas Las piernas 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 Ok Acá Están Los Dos Del brazo Y Las piernas Las piernas Los pies Están Un poco Más fácil Se puede decir Porque solo Hay que hacer Un rectángulo Ahí te les enseño Atentos Ya A ver No Todavía Espérense Algo le falta Ah Entonces acá Tengo rojo Ahora que Desperdicia rojo Ok Son Tres Espérenme 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 Ahí tal vez Se los muestro Acá Uno Y acá Dos Y tres Espérenme Espérenme Ya Poquito Falta Ah no Es así Nomás Ok Entonces Está Todavía Más fácil Hago Una Hago Dos Y hago Tres Ok Algo Algo Así 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 Nada más Un rectángulo Y ya Le pone Y ya Estamos En las Últimas Esa O sea Me falta Hacer una Y ya Terminamos Con este Maravilloso Maravilloso Video Espero que Alcance Muchas Visitas Sí Muchas Pero Muchas Ok Ahora Esto Hago Más Que Así Y Ah Y el De Moby Consiguió 147 Visitas Increíble Pero Pero O sea El que Más Visitas Tiene Es el Doblaje Con el De La Speaker Woman No sé Por qué Que Tiene De Eso Bueno Así Ya Ahora Comenten Qué Personaje Quieren Que Haga Mañana Los Videos Voy a Tratar De Hacer Cada 24 Horas O Cada Un Día Comenten Qué Personaje Quieren Que Haga Pero Por favor Que Ya No Sea Con Rojo Ya Se Los Judo Que Nomás Me Queda Estito De Rojo Se Los Judo Me Lo Gasté Todo En Esa Araña Y En Esta Caja Musical Creo Que No Tiene Rojo No Se Boogie Bot Boogie Bot Candy Cat Bunso Bunny Algún Que O Piggy Piggy Ese No Eso No Porque Ya No Tengo Más Rojo Ni Rosado Ok Ahora Solo Me Falta Unir Todo Todo Y Termino Y Espero Que Ustedes También Ya Estén Uniendo 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 A ver Ok Acá Ay No Se Salió Espérense Ay Ahí Y Ahí Ahí Miren Que Hermosura Uf Full HD Nos Quedó Y Bueno Eso Fue Todo Espero Que Les Haya Gustado Y Nos Vemos A La Pro Si Pro Si Escuchen Esto Escuchen Esto Espérense No Mejor Así Bueno Háganle Caso Y Hasta Hasta La Próxica